El pasado miércoles se produjeron incidentes durante la audiencia en la que se discutía sobre la colocación del monumento al expresidente y alcalde de Guayaquil, León Febrez Cordero, en el sector de Las Peñas. El presidente Correa, en la grabación del enlace 259 de este sábado, responsabilizó y criticó fuertemente al asambleísta Andrés Roche. Dirigida por asambleístas mafiosos, garroteros, que permanentemente recurren a esta clase de violencia. Miente cuando dice que condena la violencia en Guayaquil, sin embargo, el mismo día ordenaba a sus garroteros, eso sí, a que golpen a los periodistas y ciudadanos que estaban en la audiencia del juicio al universo en la ciudad de Quito. Y eso no fue todo. Después de quejarse amargamente, lo retó. Qué machitos que son cuando están 200 contra 5. Si está machito Andrés Roche, que es un gran cobarde en realidad. El asambleísta Roche, que nos recibió en su casa, dijo estar tranquilo y agregó que lo está esperando. Y miente cuando dice que invita a pelear, porque conoce bien dónde vivo, sabe que estoy solo y que no tengo guardaespaldas que financia el Estado. Así que aquí estoy. Tanto así que Coavisa conoce mi domicilio. Machitos cuando están con sus garroteros, garroteros igualmente cobardes. Aquí el único garrotero y cobarde es él que se esconde en jueces serviles para acrecentar su patrimonio. La pugna por el busto del expresidente Febrez Cordero ha sido motivo de controversia. Primer mandatario y asambleísta enfrentados. Todo era preparado, instrucciones escritas de que cuando lanzara la moneda Roche era el momento de iniciar la agresión y crear el caos para suspender la audiencia. Cuando el pueblo guayaquileño enardecido se revela ante malas autoridades, ahí sí son garroteros. En Guayaquil, Paul Martillo, Coavisa.